En un comunicado, el grupo insurgente anunció que entre los rehenes a liberar se encuentran los subintendentes de la policía, Jorge Humberto Romero, Jorge Trujillo Solarte, además del cabo primero José Libardo Forero. Las FARC informaron que los uniformados, en poder de esa organización, desde hace más de 12 años, serán entregados a la ex senadora Pidad Córdoba, vocera del Movimiento Colombianos por la Paz. Ese proceso tuvo un punto importante hace unas semanas cuando se estuvo a puertas de lograr esa operación humanitaria. En Amisiva, el grupo rebelde aseguró que más adelante anunciará los nombres de los otros tres miembros de la fuerza pública que dejará en libertad, proceso para el cual pidió garantías al gobierno colombiano. Resaltar la voluntad de los grupos insurgentes de liberar a seis de nuestros seres queridos. La guerrilla colombiana se había comprometido hace tres semanas a entregar a seis de los tres uniformados que mantiene retenidos para presionar su canje por rebeldes, que están acusados de terrorismo y secuestro. Mauricio Alvarado, Ecuador TV, su televisión pública.